Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre bullet journal y estudios porque vuelve al canal mi querido bullet journal de la UOC este es el diario que me ha acompañado durante toda la carrera es donde llevo organizando mis estudios desde el 2017 creo y voy a preparar con vosotros las nuevas organizaciones para mi nuevo curso de marketing digital que voy a empezar y vamos a ver como lo he preparado, os voy a explicar que he hecho un poco de reflexión de todo el diario he cogido mis colecciones o organizaciones favoritas y son las que he preparado veréis que no he hecho weeklies porque aún no he empezado bien bien el curso así que poco a poco lo iré montando y organizándolo según lo vaya necesitando ir usando y entonces vamos a ver hoy como lo he preparado, voy a poneros ahora la cámara rápida para ver todo el proceso y luego lo revisamos juntos y luego vamos a ver 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 cómo ha quedado y luego vamos a ver y luego vamos a ver y luego vamos a ver cómo ha quedado y luego vamos a ver 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 y luego vamos a ver